Yo creo que tiene un reto por delante muy importante, que es avanzar en la industrialización del sector. Había un informe por ahí que leía de McKinsey que el sector de la construcción era de los menos industrializados que había a nivel mundial, ya no solo en España. Y hay un reto por delante de ver cómo pasamos de construir pieza a pieza a poder fabricar viviendas y edificios. En el congreso ya más voy a participar yo personalmente en dos sesiones muy vinculadas con la madera. Va a ser el martes 17 a las 3 de la tarde y la siguiente a las 4. Una para hablar sobre materiales y sistemas de madera y la otra para ver de qué forma se pueda afrontar la construcción de futuro de forma sostenible utilizando madera en este caso. Invitaros a pasar por el stand D417 donde gustosamente os explicaremos en qué estamos trabajando, cuáles son nuestras novedades a nivel de productos para soluciones decorativas con madera y para el tema de industrialización con madera, pues con sistemas constructivos con CLT, entramado ligero, etc. Sí, efectivamente. El año pasado estuvimos en Reville, en Barcelona, con un stand mucho más pequeñito, con una apuesta menor. Vimos que es un congreso muy interesante donde al final el público asistente es prescriptor, es constructor, es promotor y vemos que es un sitio donde si queremos estar en este mercado de la construcción hay que estar y de hecho este año hemos hecho una apuesta más fuerte por Reville, con más presencia y con más ganas.